hola amigos quiero que el día de hoy me acompañan a hacer un unboxing que está muy padre y que me emociona mucho pronto va a ser mi cumpleaños yo cumple en diciembre pero ya me llegó el primer regalo y de verdad estoy muy emocionado también me emociona lo muy bien que me veo en ese espejo porque casi nunca me veo así de bien bueno pues en mis historias de instagram les estuve contando que me llegó un regalo de una caja que me llega a la cintura y pues yo ya sé que es yo ya sé que es pero quiero enseñarles porque la verdad es que es un muy buen regalo por cierto me han preguntado que qué dicen mis letras y dicen guayat solo que ustedes las ven al revés ahorita se las grabo y prendidas para que vean cómo se ve miren amigos así es como se ve y dice guayat se ve bien cool me gustan demasiado pero bueno regresando al unboxing ahorita voy a ir por unas tijeras para poder romper el plástico que está rodeando esta caja enorme y mostrarles lo que es por cierto como que no me siguen en instagram en instagram ya enseñé un poco de esto y creo que si me siguieran ya estarían un poco enterados así que síganme y yo lo sigo y así vemos nuestras historias y nos vemos amigos bueno pues ya encontré las tijeras y voy a comenzar a cortar esto y se los voy a dejar en cámara rápida para que no se aburran bueno amigos pues eso fue muy cansado no me llevo tanto tiempo pero me cansé ya por eso no fumo porque no la condición está tremenda creo que ya se imaginan lo que es el regalo de que era la enorme cajota ya vieron por ahí la marca y pues es momento de enseñarles lo que me llegó es un lindo y hermoso frío para cotacona es un regalo increíble no me imaginaba no me imaginaba el tamaño pensé que sería más chiquito está genial tiene aquí su destapador es demasiado grande me llega a la cintura me encanta tiene congelador tiene dispensador de latas está padrísimo de verdad que ha sido muy buen regalo porque pues yo como algunas personas saben pues yo estoy en mi cuarto estoy en un piso más arriba y tengo que estar bajando a la cocina por mis cosas y así ya puedo tener pues que mis refresquitos que mis latas que mi no sé agua leche lo que sea y bien frío sin la necesidad de bajar hasta la cocina ahora sí que evitar la fatiga y así es como se ve amigos si les gustó este unboxing no olviden darle like suscribirse o seguirme y nos vemos pronto en algún otro unboxing bye